Hoy el Parlamento Vasco, con el acuerdo del Partido Socialista, entre otros, ha dado paso libre a que en las Cortes Generales se pueda tramitar una ley orgánica para que, de acuerdo a la propia legislación, el Condado de Treviño pueda ser parte de Álava y pueda ser parte de Euskadi, como vienen pidiendo desde hace muchísimos años. Esta posibilidad legal se establece en nuestro ordenamiento jurídico. Han sido los representantes institucionales de estos ayuntamientos los que así lo han solicitado y nosotros hemos querido compartirlo con ellos. Lamentamos que el Partido Popular, una vez más, esté poniendo dificultades a esta posibilidad, pero creemos que ahora estamos ante una nueva situación que efectivamente se puede llevarse voluntad política adelante mediante esta iniciativa legislativa en Cortes Generales.